El sistema consiste en que la tesoría le va a presentar los datos que tiene y los tramos para realizar la cotización de ese mes. Las empresas se han comunicado todo en plazo, vamos a conseguir conciliar esos tramos y vamos a conseguir liquidar. Este es el aspecto más revolucionario. Los pagos se van a efectuar siempre por medios telemáticos. Intentamos que los usuarios y los autorizados del sistema de red no se desplacen por ningún medio a las administraciones, sino sencillamente intentar manejar todo por medios telemáticos. En el año 2015, en lo que llevamos ahora mismo, ya se han revisado 45 empresas y, por lo tanto, ya se está focalizando, como digo y reitero, en empresas que ya tenemos ciertos indicios por las bases de datos que pueden ser constitutivas de algún tipo de modalidad de empresa ficticia.